El diputado jefe de la bancada del Partido Renovación Nacional, Alejandro Santana, reiteró su rechazo a proyecto de ley de aborto, porque según su visión, la iniciativa atenta contra la vida. El parlamentario por las provincias de Chiloé y Palena señaló que mantendrán su oposición en contra del proyecto de gobierno que despenaliza el aborto en tres causales, porque a juicio de renovación nacional, vulnera el derecho a la vida. Este es un proyecto, a nuestro juicio, mal hecho. Es un proyecto que busca saltarse una reforma constitucional, que es la protección y el derecho a la vida. Y es por eso el motivo principal de por qué vamos a ir al Tribunal Constitucional para buscar la posibilidad de revertir algo que, a nuestro juicio, es bastante ambiguo, sin un fundamento propio, de las tres causales que se han invocado, con el objeto de, derechamente, tener un aborto amplio y, de verdad, poco justificado. Yo creo que esto requiere una transformación absoluta de lo que significa elaborar, en particular, este proyecto. Y donde muchos elementos en Chile ya se dan. Se dan cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el feto es inviable, cuando existe violación. Hay circunstancias que hoy día la política pública en nuestro país va determinando y en la cual no se configura lo que se define propiamente tal como aborto. Por lo tanto, creo que buscar esta fórmula, que como a nuestro juicio es engañosa, es saltar una reforma constitucional, que es decir, derechamente, nuestro principio básico es reguardar la vida, que se da la concepción hasta la muerte natural de los individuos, no nos parece justo y por eso la hemos rechazado, pero el proyecto en particular debiera sufrir una transformación gigantesca y asociarse mucho más a lo que en definitiva pasa en nuestro país. Y eso yo lo veo bastante lejano, la verdad, ojalá fuera así, pero creo que no hay intención de parte del gobierno, mayoritariamente dentro del gobierno, de ir en esa línea. El proyecto de ley sobre aborto firmado por la presidenta Michelle Bachelet propone despenalizar el aborto en Chile y respeta la objeción de conciencia para los médicos que no quieran ejercer el aborto.